Una fuga de gas en la colonia 16 de septiembre provocó un flamazo al interior de tres viviendas que dejó como saldo a seis personas lesionadas, cuatro de ellas niños que sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Los menores de 2, 5, 6 y 7 años de edad, además de dos mujeres de 28 y 55 años, sufrieron lesiones a causa del fuego y del desprendimiento del muro de una de las viviendas que terminó por vencerse con el estallido. El incidente se registró al filo del mediodía en el domicilio marcado con el número 619 a la altura de la calle 93 Poniente, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos y del 066, quienes auxiliaron a los lesionados.